Mi nombre es Chibeles y Cramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, se vienen los torneos mensuales al canal, ¿vale? Voy a hacer torneos todos los meses Y ya tengo por aquí programado el primero que voy a hacer Después de no sé cuántos años sin hacer o organizar yo como tal uno, ¿vale? Seguidme, a ver, si queréis participar, si queréis escribiros y todo eso ¿Vale? Seguidme aquí en esta cuenta que he abierto llamado Torneos R6 ¿Vale? Igualmente lo tendréis abajo en la descripción por si nos aparece Le acabaré de haber dado un retweet yo como tal, ¿vale? Y es muy sencillo, lo pongo por aquí Torneo amateur 2 vs 2 de Rainbow Siege Vamos a hacer un torneo de 2 vs 2, ¿vale? ¿Por qué así? Porque lo quiero hacer de tal manera Van a ser equipos totalmente aleatorios Es decir, si tú no tienes con quién jugar, no pasa nada Tú apúntate que yo ya te meteré con alguien que más o menos, bueno, está equilibrado el equipo Lo he dicho, tenéis aquí todas las reglas como tal Y el torneo amateur 2 vs 2 de Rainbow Siege Si queréis participar, envía MD a Torneos R6 Lo he dicho, le envías para aquí un mensajito, tal Oye, ¿qué tienes que poner en ese mensaje privado? Tienes que poner tu nombre de Ubisoft Connect o de Steam, del que sea, ¿vale? Tu usuario de Discord y tu región ¿Vale? En este caso el primer torneo va a ser para PC Van a ser 8 equipos Los equipos, como ya he dicho, van a ser aleatorios Vamos a organizarlos nosotros, ¿vale? Va a ser en asegurar la zona Porque si van a ser obviamente 2 vs 2 no pueden ser en mapa de bombas, ¿vale? Está disponible para todo el mundo Y como he dicho, será para PC Será el día 14 de junio Si no he puesto mal, vale, 14 de junio Y aquí tenéis el horario, ¿vale? 14 de junio Tenéis absolutamente todo por aquí Por cierto, antes de empezar Tenéis en Eneva Enlace abajo en la descripción ¿Vale? Ofertas en créditos R6 Tenéis en juego en absolutamente todo, ¿vale? Si queréis echar un vistazo a todo lo que hay en Eneva Que hay una gran variedad de absolutamente todo Tenéis ahí el enlace abajo, ¿vale? Además de la sección de Remsage Como veis, el de 100 euros te sale a 89 Te ahorras 11 euros La semana pasada hubo una oferta Hubo un por tiempo limitado, ¿vale? No suele ocurrir en este caso, creo que, demasiadas veces Pero teníamos un código y te daban un 10% extra, ¿vale? En vez de ser 89 eran 80 Te ahorras 20 euros Tenéis por aquí muchas cosas, ¿vale? Igualmente, si no quieres ver eso como tal O si no quieres caramelo O quiero más cositas No solamente eso Que sepáis que tenemos ya las vacaciones de verano Las ofertas de verano ¿Por qué? Como veis, hay un 15% de cashback ¿Qué es el cashback? El cashback es que cuando tú gastas Te van a devolver un 15% de lo que gastes, ¿vale? Así que eso está muy bien Tenéis aquí una gran selección A ver si me cargan Ahí está Tenéis aquí una gran selección en estos 13 días y medio ¿Vale? Lo que lo he dicho Ya de por sí, los juegos están muy rebajados Tienen muchas ofertas Pues aún así, como veis Si ponen justamente esto de cashback Es que os meten un porcentaje de vuelta ¿Vale? Es decir, que os devuelven un porcentaje como tal Pero bueno Lo he dicho, gente Que si queréis uniros a los torneos Hacedlo, ¿vale? Porque es algo que quiero hacer Me hace ilusión Y quiero ver cómo funcionan Obviamente, todo esto Del tema de los torneos Lo que voy a hacer va a ser Retransmitirlos en mi canal ¿Vale? Tanto en Twitch Youtube Kik En todos ¿Vale? El día 14 Estaremos a las 4 de la tarde En directo, literalmente Pues con el torneo ¿Vale? Vamos a estar viendo a Vamos a ver los cuartos Semis Finales Todo ¿Vale? Vamos a ver absolutamente todos los partidos Obviamente no puedo ver A los 8 equipos O eso creo Pero Bueno, lo he dicho Son 8 equipos Apúntaros rápido Porque al final son 16 personas Solamente las que pueden participar Como tal Y nada Por cierto Tema de premio En este primero no he puesto premio ¿Por qué? Porque la idea de este torneo Al menos este primer torneo Es la siguiente Que aquellos jugadores Que no puedan encontrar Jugadores O amigos con el jugar Literalmente encuentren A su amigo aquí ¿Vale? O a su compañero de R6 aquí ¿Vale? Pero eso lo que voy a hacer Va a ser Juntar a jugadores ¿Vale? Imagínate que hay Dos chavales ¿Vale? Que se conocen Son muy buenos Y ambos son champion Pues obviamente No los voy a poner Los dos en el mismo equipo Pese a que son equipo De por sí Son amigos Voy a poner A un champion En un equipo Y a otro champion En otro equipo Y en su equipo Voy a meterle Alguien aleatorio Alguien aleatorio Que no conozca Pero que más o menos Se puede equipar En cuanto a media ¿Vale? Por ejemplo Que hay una persona Que es plata Voy a poner a esa persona Que es plata A jugar con el champion ¿Vale? Así Para que en este caso El plata Aprenda del champion El champion Si se lleva bien Con el plata Pues oye Jack tiene un amigo Para jugar con alguien En el R6 Y todo eso ¿Vale? ¿Por qué no meto premio A lo que iba? Porque al final Meter premio Crea otra toxicidad ¿Vale? Si yo meto una persona Que es champion Y el champion Pierde porque en su equipo Hay un plata No quiero que esa persona Sea tóxica con el plata Porque no tiene culpa ¿Vale? Al final es un torneo De Chile Es un torneo Para pasarlo bien Para encontrar gente Con la que jugar Para estar guay ¿Vale? Y lo he dicho Es la primera vez Que organizo Bueno La primera vez Después de muchos años ¿Vale? Que organizo un torneo Como tal No es promo Hacia otras páginas Y tal Como otras muchas veces En este caso Es para mí Así que me haría Mucha ilusión Que obviamente Os apuntarais ¿Cómo se apunta la gente? Muy fácil ¿Vale? Vamos a hacer por aquí El ejemplo Vale Vamos a hacer por aquí El ejemplito Voy a ir aquí A mis seguidores Ya que todavía no le he hecho SRT como tal ¿Vale? Siguiendo Mira aquí ¿Vale? Pues literalmente Le dais a este botoncito Mensaje Bueno eso ahí Espero haberlo quitado Hola Me gustaría Tal 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 Me gustaría Participar en el torneo Soy Y literalmente pongo Todos esos datos Que he comentado al principio ¿Vale? Así de sencillo No hay mucho más ¿Vale? En el momento que esté esto Le das a enviar Y listo ¿Vale? Tanto yo O la persona que esté aquí Que ese puede ser Frosty Leerá este mensaje Irá poniendo todo Obviamente en un Excel O donde sea Que vayamos a ponerlo Para apuntar a todo el mundo Y el día 14 Pues unos días antes Estaremos Diciendo a la gente Oye En pocos días Es el torneo Estás atento Tal No falte No llegue tarde Todo eso Así que nada mi gente Vídeo cortito Simplemente para explicar Obvio ¿Vale? Obvio Este va a ser para PC Este primero ¿Por qué? Porque quiero probar A ver que tal va Los próximos que vaya haciendo Serán para consola Para PC Para todo un poquito ¿Vale? Y voy a intentar hacer Al menos un torneo al mes ¿Vale? Y si este veo que sale muy bien Y tal Pues puedo meter O meteré premios Para el siguiente Aunque lo he dicho Al final meter premios Aunque sea Un battle pass Para los ganadores O dos battle pass Para los ganadores Es que puede meter toxicidad La verdad es algo Que no me gusta en ese aspecto Pero bueno Lo he dicho Haré este primero para PC Los siguientes serán para consola Así que si os gustaría Participar en estos torneos Más amateur ¿Vale? Más 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 chill ¿No? ¿Cómo decirlo? Es que no sé cómo decirlo En ese aspecto ¿Verdad? Más de tranquileo ¿Vale? Simplemente para pasarlo bien Al final lo he dicho Van a ser mapas De asegurar la zona Vamos a poner mapas Tan No sé Creo que os pondremos Betos de mapas Y todo eso Así que Que sea lo que yo os quiera La verdad Los torneos de los brusodos Están muy guapos Y lo mismo Me animo yo a participar En alguno de ellos Personalmente Porque me gusta mucho el jugar Pero Claro Si yo juego Pues entonces no puedo ver a la gente Pero bueno Mi gente Sin más Un placer Y nada Seguramente estemos en directo Ahora cuando estéis viendo este vídeo ¿Vale? Adiós Tendréis abajo el enlace ¿Vale? Tanto en Eva Ahí con esos pedazos de descuentos Como de Esta página que acabo de crear Que oye He puesto este logo esta mañana No sé si me convence He puesto referencias A cositas de España Aunque como he dicho Puede participar todo el mundo ¿Vale? Pues esto que sea Sagrada Familia El Toro Los Bornes Pues este más cositas No se me ha gustado En fin Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo